El tango, 40, apenas el tiempo de reflexionar sobre la vida que se ha decantado en la vida. Hoy, a 25 años de la muerte del gran cronopio, es la hora exacta para compartir con ustedes unas reflexiones crudas sobre la sal cortasariana que de forma enigmática fue condimentando mis ideas sobre el mundo. Este reencuentro es producto de las circunstancias del encuentro de esta noche, de los espacios del tiempo que crean las ausencias presentes de quienes, como Cortázar, han sembrado vida que pervive luego de la vida. Permítame entonces de esta manera rendir mi personal homenaje a Julio Cortázar, pensando el encuentro de la filosofía con la literatura en el campo ambiental. Cuando la ciencia llega al límite de lo que puede decir sobre la crisis ambiental y la sustentabilidad, la teoría desborda sobre la filosofía y ésta sobre la poesía. La desconstrucción del pensamiento filosófico abre nuevos juegos de lenguaje que buscan decir lo impensable, lo inefable, lo que sólo puede expresarse poética y literariamente. Cortázar ciertamente no escribió un cuento o una novela ecológica en el sentido que el tema de la narrativa fuera un problema ambiental, como de forma precursora lo hiciera Ítalo Calvino con la nube de smog ya en los años 50. O de ese fragmento premonitorio de Fernando Pessoa en su libro del desasosiego, que dice, niebla o humo, ascendía de la tierra o descendía del cielo, a veces parecía más una enfermedad de los ojos que una realidad de la naturaleza. El que Cortázar preguntara en boca de Patricio, anda a saber cuánto de sostenible hay en el platonismo o el aristotelismo. Eso, eso sí que no es más que una coincidencia de formulaciones discursivas con la indagatoria de Heidegger sobre el olvido del ser que operó la metafísica y que abrió el camino a una racionalidad de la modernidad insustentable. Sabemos hasta qué punto Heidegger inspiró su filosofía en la poesía de Hölderlin, el jugo que extrajo de esa frase que decía, poéticamente habitamos el mundo. O la larga reflexión sobre los sentidos posibles de aquella expresión de Nietzsche, el desierto crece. El ejercicio hermenéutico puede intentar desentrañar propósitos inconscientes en formulaciones de lenguaje que podrían haber insinuado una premonición sobre el mundo. Pero así como la poesía entraña una multiplicidad de sentidos, arriesgado sería afirmar que en la frase de Nietzsche se anunciaba ya la crisis ambiental, el principio de un proceso que ciertamente estaba ya en marcha con la revolución industrial y que fue acelerando el camino hacia la muerte entrópica del planeta, pero que en esos tiempos era un impensable. No sólo porque sus manifestaciones en la degradación ecológica no eran evidentes, sino porque el pensamiento científico y filosófico de la época lo hacían invisible, como invisible sigue siendo para muchos en nuestros días el cambio climático. queda abierta entonces la pregunta ¿cómo dialogan la poesía, la filosofía y la política? Ya lo insinuaba Cortázar en Boca de Lonstein, decía, vaya a saber si entre Lenin y Rimbaud había tanta diferencia. Cuestión de especialidades, de vocabulario sobre todo y de finalidades, pero en el fondo, bueno, en el fondo, la pregunta es saber si la filosofía es una filosofía de la vida y para la vida. Cuestión que tanto preocupó a Nietzsche en su gaya ciencia, o si la filosofía no ofrece respuestas para la vida porque se ha alejado del sentido del ser, reflexión fundamental de Heidegger. Y es ahí donde la falta en ser se expresa en la poesía y en la literatura. Los personajes cortasarianos no son los actores del drama de un nihilismo que renuncia a pensar su condición existencial frente a la filosofía. En todo momento, indagan y debaten, por boca de Oliveira, de Morelli, de Andrés o de Lonstein, la posible salida del pensamiento metafísico y del iluminismo de la razón en la racionalidad moderna. Los personajes del libro de Manuel se debaten contra las teorías sistémicas y el imposible saber sobre el mundo que los determina, aunque el tema no fuera el de las aplicaciones al ambiente, sino a las complejidades más íntimas, cotidianas y existenciales. De esta manera, hablan de la heterogeneidad de las perspectivas. Oigan, hablar de perspectivas sistémicas. Perspectivas en que se habían sucedido tales cosas. Sin hablar de un deseo más bien absurdo y en todo caso nada funcional, de no inmiscuirse demasiado en ellas. Esta neutralidad, oigan la resonancia de la neutralidad del sujeto de la ciencia, esta neutralidad lo había llevado desde el principio a ponerse como de perfil, operación siempre riesgosa en materia narrativa y no digamos histórica. La joda era ese seminario de la vida en el que los personajes del libro de Manuel buscaban decir su circunstancia existencial resistiendo y combatiendo las palabras que el pensamiento sistémico les ponía en la boca. Así, el que te dije, ese enigmático personaje de Cortázar había preferido proporcionar de entrada diversos datos que permitiesen meterse desde ángulos variados en la breve pero tumultuosa historia de la joda, esperando que esa información fragmentaria iluminara algún día la cocina interna de la vida. Pero sin que tanta ficha y tanto papelito acabaran por ordenarse inteligiblemente. Así, de entrada, el libro de Manuel es ya una especie de prólogo epistemológico que juega con la confusión ante la complejidad del mundo y el juego de circunstancias que vienen a ordenar o a desordenar más que a determinar la vida. Es decir, la inconmensurabilidad de la vida en la desmesura del deseo. Andrés le explica de esta manera a Ludmila la cosa, ¿no? Dice, entenderemos o no entenderemos, pero lo que vos llamas confusión no es responsable de ninguna de las dos cosas. Solo de nosotros, me parece, depende entender. Y para eso no basta medir la realidad en términos de confusión o de orden. Hacen falta otras potencias, otras mediaciones. Cuando se habla de confusión, lo que casi siempre hay son confusos. A veces, basta un amor, una decisión, una hora fuera del reloj para que de pronto el azar y la voluntad fijen los cristales del caleidoscopio. Así pues, si la teoría general de sistemas pretende borrar las diferencias ontológicas en una unidad integradora mediante el juego de sus homologías y analogías estructurales, si Claude Lévi-Strauss pretendió desentrañar la estructura inconsciente de una cultura en el juego de sus estructuras económicas y simbólicas, en la confluencia de los procesos más visibles del intercambio económico, de mujeres y de mensajes, ¿por qué no sería permisible buscar en la sintonía de los juegos del lenguaje, de la literatura y de la filosofía de un momento histórico dado, el reflejo del espíritu de una época? Lo que sigue pulsando en nuestras vidas, su reflejo en las novelas que reinventan la vida, es el malestar en la cultura que trasluce desde la tragedia griega hasta la visión freudiana de la condición simbólica del ser humano. Malestar que no ha sido curado ni por la dialéctica ni por el psicoanálisis. La prohibición de la naturaleza se vislumbra en un horizonte aún lejano, más allá de las palabras, más allá de la miopía con la que la ciencia observa y cosifica el mundo, más allá del malestar en la cultura que se refleja en esas frases premonitorias de Nietzsche, el desierto crece. La crisis ambiental emerge como la marca de un olvido, de la separación de la cultura y de la naturaleza, y es ese olvido de lo real el que trastoca las categorías filosóficas y el sentido de las palabras en la narrativa. Ese es el espíritu de la desconstrucción filosófica y de la reinvención literaria, como en todas las formas de la expresión estética y del pensamiento que abre la crisis ambiental. Cortázar escribe en esa época de cambio que marca el agotamiento del estructuralismo tan en boga en Francia en los años 60, con la escuela de la Althusseriana y el nacimiento de la filosofía de la posmodernidad. La forma como esa revuelta filosófica se expresa literariamente en la obra de Cortázar es poco menos que nítida. Su escritura es una voluntad de sacrificar las palabras para encontrar otro lenguaje que logre expresar la circunstancia y que es más bien absurdo y en todo caso nada funcional de no inmiscuirse demasiado en ellas. Esta neutralidad, oigan la resonancia de la neutralidad del sujeto de la ciencia, esta neutralidad lo había llevado desde el principio a ponerse como de perfil, operación siempre riesgosa en materia narrativa y no digamos histórica. La joda era ese seminario de la vida en el que los personajes del libro de Manuel buscaban decir su circunstancia existencial resistiendo y combatiendo las palabras que el pensamiento sistémico les ponía en la boca. Así, el que te dije, ese enigmático personaje de Cortázar había preferido proporcionar de entrada diversos datos que permitiesen meterse desde ángulos variados en la breve pero tumultuosa historia de la joda esperando que esa información fragmentaria iluminara algún día la cocina interna de la vida pero sin que tanta ficha y tanto papelito acabaran por ordenarse inteligiblemente. Así, de entrada, el libro de Manuel es ya una especie de prólogo epistemológico que juega con la confusión ante la complejidad del mundo y el juego de circunstancias que vienen a ordenar o a desordenar más que a determinar la vida. Es decir, la inconmensurabilidad de la vida en la desmesura del deseo. Andrés le explica de esta manera a Ludmila la cosa, ¿no? Dice, entenderemos o no entenderemos pero lo que vos llamas confusión no es responsable de ninguna de las dos cosas sólo de nosotros me parece depende entender y para eso no basta medir la realidad en términos de confusión o de orden hacen falta otras potencias, otras mediaciones cuando se habla de confusión lo que casi siempre hay son confusos a veces basta un amor una decisión una hora fuera del reloj para que de pronto el azar y la voluntad fijen los cristales del caleidoscopio Así pues, si la teoría general de sistemas pretende borrar las diferencias ontológicas en una unidad integradora mediante el juego de sus homologías y analogías estructurales si Claude Lévi-Strauss pretendió desentrañar la estructura inconsciente de una cultura en el juego de sus estructuras económicas y simbólicas en la confluencia de los procesos más visibles del intercambio económico de mujeres y de mensajes ¿por qué no sería permisible buscar en la sintonía de los juegos de lenguaje de la literatura y de la filosofía de un momento histórico dado el reflejo del espíritu de una época? Lo que sigue pulsando en nuestras vidas su reflejo en las novelas que reinventan la vida es el malestar en la cultura que trasluce desde la tragedia griega hasta la visión freudiana de la condición simbólica del ser humano malestar que no ha sido curado ni por la dialéctica ni por el psicoanálisis la prohibición de la naturaleza se vislumbra en un horizonte aún lejano más allá de las palabras más allá de la miopía con la que la ciencia observa y cosifica el mundo más allá del malestar en la cultura que se refleja en esas frases premonitorias de Nietzsche el desierto crece del cielo a veces parecía más una enfermedad de los ojos que una realidad de la naturaleza el que Cortázar preguntara en boca de Patricio anda a saber cuánto de sostenible hay en el platonismo o el aristotelismo eso, eso sí que no es más que una coincidencia de formulaciones discursivas con la indagatoria de Heidegger sobre el olvido del ser que operó la metafísica y que abrió el camino a una racionalidad de la modernidad insustentable sabemos hasta qué punto Heidegger inspiró su filosofía en la poesía de Hölderlin el jugo que extrajo de esa frase que decía poéticamente habitamos el mundo o la larga reflexión sobre los sentidos posibles de aquella expresión de Nietzsche el desierto crece el ejercicio hermenéutico puede intentar desentrañar propósitos inconscientes en formulaciones de lenguaje que podrían haber insinuado una premonición sobre el mundo pero así como la poesía entraña una multiplicidad de sentidos arriesgado sería afirmar que en la frase de Nietzsche se anunciaba ya la crisis ambiental el principio de un proceso que ciertamente estaba ahí en marcha con la revolución industrial y que fue acelerando el camino hacia la muerte entrópica del planeta pero que en esos tiempos era un impensable no sólo porque sus manifestaciones en la degradación ecológica no eran evidentes sino porque el pensamiento científico y filosófico de la época lo hacían invisible como invisible sigue siendo para muchos en nuestros días el cambio climático el tango 40 apenas el tiempo de reflexionar sobre la vida que se ha decantado en la vida hoy a 25 años de la muerte del gran cronopio es la hora exacta para compartir con ustedes unas reflexiones crudas sobre la sal cortasariana que de forma enigmática fue condimentando mis ideas sobre el mundo este reencuentro es producto de las circunstancias del encuentro de esta noche de los espacios del tiempo que crean las ausencias presentes de quienes como Cortázar han sembrado viva vida que pervive luego de la vida permítame entonces de esta manera rendir mi personal homenaje a Julio Cortázar pensando el encuentro de la filosofía con la literatura en el campo ambiental cuando la ciencia llega al límite de lo que puede decir sobre la crisis ambiental y la sustentabilidad la teoría desborda sobre la filosofía y esta sobre la poesía la desconstrucción del pensamiento filosófico abre nuevos juegos de lenguaje que buscan decir lo impensable lo inefable lo que solo puede expresarse poética y literariamente Cortázar ciertamente no escribió un cuento o una novela ecológica en el sentido que el tema de la narrativa fuera un problema ambiental como de forma precursora lo hiciera Ítalo Calvino con la nube de smog ya en los años cincuenta o de ese fragmento premonitorio de Fernando Pessoa en su libro del desasosiego que dice niebla o humo ascendía de la tierra o descendía queda abierta entonces la pregunta cómo dialogan la poesía la filosofía y la política ya lo insinuaba Cortázar en boca de Lonstein decía vaya a saber si entre Lenin y Rimbaud había tanta diferencia cuestión de especialidades de vocabulario sobre todo y de finalidades pero en el fondo bueno en el fondo la pregunta es saber si la filosofía es una filosofía de la vida y para la vida cuestión que tanto preocupó a Nietzsche en su gaya ciencia o si la filosofía no ofrece respuestas para la vida porque se ha alejado del sentido del ser reflexión fundamental de Heidegger y es ahí donde la falta en ser se expresa en la poesía y en la literatura los personajes cortasarianos no son los actores del drama de un nihilismo que renuncia a pensar su condición existencial frente a la filosofía en todo momento indagan y debaten por boca de Oliveira de Morelli de Andrés o de Lonstein la posible salida del pensamiento metafísico y del iluminismo de la razón en la racionalidad moderna los personajes del libro de Manuel se debaten contra las teorías sistémicas y el imposible saber sobre el mundo que los determina aunque el tema no fuera el de las aplicaciones al ambiente sino a las complejidades más íntimas cotidianas y existenciales de esta manera hablan de la heterogeneidad de las perspectivas oigan hablar de perspectivas sistémicas perspectivas en que se habían sucedido tales cosas sin hablar de un deseo más